Cuando tú tienes actitud y quieres hacer algo, tú vas a poder hacerlo. Él va a salir arriba, él va a ganar, él va a seguir adelante. Cuando ha estado más golpeado es cuando más saca, como ese coraje, como esa fortaleza del fondo. Yo sigo y sigo y sigo y sigo y no me importa, lo quiero hacer bien. He hablado por mi Dios, he hablado por mi familia. Yo siempre he pensado que ella puede. Para mí, fíjate que significa algo muy grande. Para mí es todo, el sacrificio que él tiene, poderlo cumplir. Yo espero que se traiga la medalla. Si coge esa medalla es como, ¡ay, lo logró! Me desmayo, me desmayo. No hay palabras suficientes para describir la experiencia que vivirás en los... Juegos Olímpicos en Español. Londres 2012, por Telemundo. Juegos Olímpicos en Español, por Telemundo.